Y quisiera aprovechar para dar el número de contratos que es el 994-55-4201, 994-55-4201, solo para contratos. Ah, no para maltratos, no. Está muy niña también, no, está muy chiquita, muy chiquita, pero guapa la chica, ah, muy bonita. Y su vestuario, miren qué bonito. A ver, modeladita de rojo, hermana, aquí estamos a dos de rojo, mes de la patria. Patriotas, claro, como debe ser, pues. ¿Cómo van las presentaciones, cómo van los contratos, mi amor? Este fin de mes estoy llegando con la gente de Pichanaki, la selva, espéreme ya todos los charapos. Todos los charapitos ahí, ah. ¡Oye! ¡Oyeme! ¡Llámame! Estefany, otro temita, mi amor. Vamos con este bonito tema de mi segunda producción, mi martirio para todos los corazones enamorados y decepcionados, de corazón a corazón. Yo soy Tefi. Estefany Mesa, entonces, aquí en exclusiva para Latidos Andinos. Cuando existe el verdadero amor, no hay tiempo ni distancia, porque el amor verdadero al pie de la tumba muere. ¡Te lo dice nuestra muñequita, nuestra supermuñequita del folclor! Estefany Mesa. 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 Como el aire puedo buscarme otro amorcito que me quiera mejor que tú Ahora que tú ya te fuiste estoy libre como el aire Puedo buscarme otro cariño que me quiera mejor que tú Como zapateas, papito, heliomesa, como en tu tierra, como en tu tierra, como en tu tierra Estefani Manizateo, conmigo, conmigo, y yo soy Tessy Ah, entonces vamos a zapatear, así, así, rompen los tacos, rompen los tacos Ahí, 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 unita más, unita más Si no puedes, si no jalas, llámale, llámale a tu hermano Con nuestra supermullequita del folclor, Estefani Manizateo Para que más Estefani Mesa aquí en Latidos Andinos, mi amor, muchísimas gracias por estar aquí en el programa Ya lo sabes, esperamos todas las primicias, las novedades que puedas estar trabajando En este corto trajinar de la música andina Pero que ya te estás perfilando como una buena exponente de nuestro folclor peruano Muchísimas gracias por la invitación A ti y a todo tu equipo de producción Estefani Mesa y los bandidos Vamos a estar regresando también Además vamos a asistir a Aniversario Ahí los quiero ver, ahí los quiero ver bailar y haciendo bailar también al público Primera fila, todos vamos a estar ahí Gracias Estefani, gracias Tefi por estar aquí en el programa Y ahora sí, hacemos una brevísima pausa comercial Yo te quiero preguntar, ¿tú ya terminaste la secundaria? Quinto año, promoción estoy Proposión, promoción 2010 Mi amor, entonces escucha bien este mensaje Porque la Universidad Alas Peruana se ha convertido en la mejor universidad a nivel nacional El próximo examen de admisión es el 29 de agosto ¿Ya sabes qué carrera vas a estudiar? Claro que sí, Administración de Empresa También está la Escuela de Administración y Ciencias Contables en la Universidad Alas Peruanas Infórmate en la Avenida San Felipe 1109 Jesús María O llama al teléfono 2660195 Examen de admisión, 29 de agosto Ahora sí, breve pausa comercial Y regresamos aquí en Latidos Andinos El megafiesto del año, quinto aniversario de Latidos Andinos Con la sensual Rosita Salamerry Anita Santibáñez Raúl Arquímico Marisol Cabero Celia Chávez Wilma Contreras Jorge Aquino Jacqueline Puente Amapolita de Araguay Stalin Manrique Y Gary del Cusco Pasionaria del Centro Hermano Saibar Grandos cíticos Sorteos millonarios Sábado 24 de Julio En el Complejo Santa Rosa Frente a los bancos de Santa Anita Desde el mediodía Con Latidos Andinos Desfrazadas, colchas y mantas Profitex Con sus nuevas tendencias Variedad en colores Y diseños originales De nuestras culturas Frazadas y colchas Profitex No debe faltar en su dormitorio De venta a nivel nacional Frazadas, colchas y mantas Profitex Orgullo peruano Que abriga al mundo Ahora en el Perú El transporte Tiene nombre propio Jack Motor Bus urbanos De nueve metros de largo Motor Turbo Intercooler Ciento ochenta HP Capacidad para treinta y cuatro pasajeros Minibuses Jack De siete metros y medio de largo De uno y dos puertas Capacidad para veintiséis pasajeros Y para las exigentes carreteras del Perú Camiones de ocho toneladas Jack Motors crece en el Perú Cuidado de nav Jesucristo Jack Motors crece en el Perú oris Lec курjo del Perú Scumu